¡Presentamos Entrevista! Bueno, sí, las condiciones meteorológicas, como sabemos muy bien, el mes de marzo es el mes más lluvioso para el Ecuador, en cuanto de que estamos influenciados por una banda nubosa que ingresa desde el océano Pacífico hacia la costa ecuatoriana, el litoral. La razón por la cual se presentaron precipitaciones considerables en la provincia de Guayaquil, como también en la provincia de Loro, Machal, generándose precipitaciones considerables, como decía, Guayaquil, cantidad de 90 litros por metro cuadrado y en la provincia de Loro con cantidad de 80 litros por metro cuadrado. Son precipitaciones que se han generado las más altas hasta el momento en este mes de marzo. ¿Es un invierno normal, atípico o hay alguna influencia, cambio climático o fenómeno del niño a la niña? No, miren, cuanto de que estamos en la época lluviosa, es normal que se presenten este tipo de eventos que son muy puntuales. Si estuviéramos con un evento extremo totalmente, entonces sería una cosa que estaríamos viendo. Y la situación es que las precipitaciones, como se ha visto en el régimen, que se han presentado desde el primero de marzo hasta el momento, son precipitaciones muy puntuales y con intensidades entrepoderadas a puertas. ¿Continuarán las lluvias con la misma intensidad y la cantidad? Esporádicamente se presentarán el tipo de precipitaciones, pero que variará sus cantidades. En cuanto de que, dependiendo la influencia que tengan los sistemas, cómo estén actuando hacia las localidades, sobre todo, no nos olvidemos que conforme hay, vaya saliendo esta masa luvosa, hacia la parte sur, el segundo ramal de la zona de convergencia intratropical, se verá afectado la parte sur del país, con las cantidades de precipitaciones entrepoderadas a fuertes. ¿Qué tiempo más se soportará este clima extremo, David? Bueno, el estudio que hemos hecho, bueno, como pronósticos, que nosotros hacemos hasta cinco días, como pronóstico extendido, pero las condiciones que hemos analizado hasta el momento, esperamos de que estos eventos se presenten hasta el 20 de marzo aproximadamente. Edgar, en el tema del callejón interandino, donde está la provincia de la Suá y las provincias de la Sierra, ¿hay alguna variación? Porque ciertamente, al menos, acá en la provincia de la Suá y en el sur, podríamos decir que no ha llovido mucho en estas últimas horas, pero los pronósticos hablan de que van a continuar las precipitaciones. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de los pronósticos? Sí, claro. Justamente lo que le decía usted, que para los próximos días habrá un descenso mayor de presencia en la provincia de humedad, que estará afectando a la parte sur del país. Esto ahí está involucrado. La provincia de los Ríos, provincia de Guayas, la provincia de la Suá y lo que corresponde al callejón interandino, la provincia de Loja también, igual, con las mismas características, y también la parte oriental, donde se habrá afectado la provincia de Morrola-Santiago, como también Zamora-Chichipe. Entonces, la parte sur del país se estará evidenciando la cantidad de precipitaciones y se ha hecho moderadas. Edgar, permítame entender a nivel didáctico lo que está ocurriendo. Estamos hablando de cómo ocurre, por ejemplo, del oriente, masas de nubes que se van hacia otro lado o se generan de otra forma. ¿Cuál es la explicación que se puede dar, por ejemplo, a los televidentes sobre este tema, estos cambios climáticos que sin duda son fuertes? Sí, claro. Eso se evidencia, que el transporte de humedad que ingresa tanto desde la parte de la Amazonía, y esto me refiero a la circulación que tenemos, que arrastra y convergen hacia la parte central, más bien dicha, hacia el callejón interandino. Entonces, esto va a dar lugar a que haya generación de procesos colectivos, presencia de nubes, inclusive con tormentas eléctricas. Entonces, esto es la modificación que vamos a ver, que va a evidenciar, que se van a presentar las precipitaciones, tanto en la parte costera, en la intranvina, y como también en la parte oriental, pero hacia la parte sur del país. ¿El norte, centro del país, qué va a pasar? Bueno, va a ir disminuyendo en razón a la cantidad de precipitaciones que se han venido generando hasta el momento. En cuanto, como les decía, hay un desplazamiento de la humedad hacia la parte sur de nuestro territorio. Ahora, ¿este invierno podríamos llamarlo que es el más duro de los últimos 20 años, según algunos analistas, o ustedes tienen alguna otra lectura? No, relativamente no. No, recuérdese que para los años 1998 se presentó el fenómeno del Niño, donde tuvimos precipitaciones altamente considerables, porque se inundó todo el litoral ecuatoriano, tuvimos también problemas en el callejón interandino, como también en la parte oriental, donde hubo inclusive deslizamientos de ciertas colinas, y que hubo taporamientos de los desfogues de aguas lluvias. Entonces, esta es una época lluviosa, si se puede considerar todavía aún, es normal. ¿Se puede determinar, Edgar, cuánto en centímetros podría llover o no es posible? Es decir, la cantidad de lluvia, ¿y en dónde? Bueno, para cuantificar la cantidad de precipitaciones, dependiendo al mes que se esté haciendo el análisis. Por ejemplo, si decimos para la provincia de la Suecia, precipitaciones, es un promedio que en este mes de marzo estarían revisando una cantidad más o menos de 150 milímetros, como ejemplo. Cierto, entonces, si llegamos a esos niveles, estaría dentro del parámetro normal, que si rebasa esos niveles, estaríamos excediendo ya la cantidad esperada. Entonces, les decía, por ejemplo, en la provincia de Guayas, recuérdese que para el 97, el 98, perdón, marzo del 98, cuando tuvimos una cantidad de precipitación que sobrepasaron los 1.200 centímetros, milímetros, perdón, de precipitación, litros de agua por metro cuadrado, en el Cielo Guayas, y en cambio, en el momento, tenemos precipitaciones, bueno, desde marzo, hasta que se termine este mes, todavía falta desarrollarse, pero hasta el momento vamos viendo que estamos ya con una cantidad más o menos de 200 litros por metro cuadrado. Edgar, muchas gracias, muy amable, gracias por la información, que tengo una buena tarde. Un placer, un saludo cordial en toda la audiencia, gracias. Edgar Baca, el esténico del INAMI. Vamos a una pausa, amigos, tendremos mucho más. No se vayan, volvemos enseguida.